El bloque sindical Busco aseguró que van a huelga indefinida si se aprueba el nuevo proyecto de ley de empleo público que pretende nivelar los cruces salariales. Jennifer Vega nos informa, adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Comentarles que según el bloque sindical Busco, ellos se irían a una huelga indefinida en el momento en que la Asamblea Legislativa apruebe este nuevo proyecto de ley de empleo público. Las anualidades son un derecho, esa es una de las razones que dan los sindicatos para estar en contra del proyecto de ley de empleo público. Decimos un no al combo de proyectos contra el empleo público. La estrategia es muy firme y es la continuación total de una campaña que se ha extendido a los diferentes centros de trabajo donde están los empleados públicos. Y al final nos está llevando el gobierno de la república y los diputados en la Asamblea Legislativa que tienen interés de culpabilizar a los trabajadores que dignamente día a día están produciéndole a este país. Según el bloque sindical Busco, ellos se irán a huelga indefinida en caso de que los diputados continúen con esta iniciativa. La fecha la pone la Asamblea Legislativa. En el momento en que el proyecto de ley, cualquiera de ellos, aún el más nefasto que es en este momento, el que tiene el texto sustitutivo, entre la corriente legislativa, estaremos en las calles. Así que la hora y la fecha la pone la Asamblea Legislativa. La acompaña hoy. Un diálogo sobre empleo público que está todavía en proceso. Aquí no hay nada cerrado. Los militares de sesiones de diputados tienen que tomar posición al respecto. Nosotros hemos dicho que se necesita ese diálogo, que no puede haber decisiones que se tomen al margen de una discusión razonable sobre los espacios que tiene el movimiento social. Creo que la protesta sigue siendo un derecho democrático, pero me parece que antes de llegar a ese tipo de medidas se tienen que agotar todos los mecanismos y no creo que se hayan agotado por el momento. En el movimiento de huelga estarían involucrados médicos, profesores y según Busco, la mayoría de los trabajadores del sector público. Compañeros y amigos televidentes, es todo por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Buenas tardes.